Como dice Ismael acá en el WhatsApp del programa, si realmente suena espectacular, lo que estamos escuchando es Juan haciendo gin tonic. Aquí en Hijos de Punta son las 3 y 20 de la tarde, llegó el momento de que hagamos la entrevista. Ya llega la entrevista. En Hijos de Punta, tu tarde en la mejor compañía. Bueno, muy bien, como les contábamos antes del arranque del programa, cuando hicimos la nota con nuestro amigo referido al proyecto de los drones en el hospital de Tacuarembó, conversábamos y él nos decía, averigüen más sobre el hospital de Tacuarembó, porque las cosas que están pasando allá son maravillosas, tienen hitos increíbles año a año. Es bueno que se difunda y que se sepa lo que pasa en la región del norte. Entonces, estamos en contacto con el subdirector del hospital de Tacuarembó, Gustavo Pereira. Bienvenido, Gustavo, Hijos de Punta. ¿Estás por allí? Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir este rato con ustedes. Muchas gracias. Bienvenido, Gustavo. Bienvenido, Gustavo. ¿Qué te parece si empezamos juntos a hacer un raconto de los principales hitos que se fueron dando en el hospital de Tacuarembó en particular, yendo todo lo para atrás que tú consideres necesario? Y después nos podemos ir extendiendo sobre algunos de los momentos más significativos. Pero, ¿cómo empieza el hospital de Tacuarembó a transformar su realidad y la realidad de la salud en ese departamento? Bueno, esto es un proceso muy largo. Voy a tratar de ser lo más breve y conciso para que se entienda. Estamos hablando de un hospital del interior de la capital departamental, que tiene una planta física que data del año 1927, que es un hospital que pertenece a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, y que hace más de 30 años se planteó un plan director de manera de, analizando la situación que vivía el hospital en ese momento, que era un hospital con unos servicios básicos de medicina, de cirugía, de pediatría, y en un departamento en el cual tiene una gran extensión geográfica y algunas dificultades en la accesibilidad geográfica, se planteó una estrategia a través de un programa de cooperación con una agencia de cooperación alemana, la GTZ en aquel momento, de salir de los muros del hospital y llevar un poco la asistencia sanitaria a los lugares más lejanos y tratar de resolver en territorio los problemas de salud de la comunidad. Ese proceso se mantuvo más que nada bajo la cooperación técnica durante unos tres años y después se renovó por tres años más debido al éxito que tuvo en lo que fue el germen de lo que hoy entendemos como red de atención primaria y una red de policlínicas de todo el departamento que trabaja sincrónicamente con el hospital, que constituye una red que hoy cuenta con más de 70 puestos de salud en los lugares más alejados del departamento y que permitió lograr esa accesibilidad a los servicios de salud y a su vez resolver los problemas más frecuentes y más graves que había en el departamento generando una retroalimentación con el centro hospitalario que se fue fortaleciendo en su segundo nivel de atención lo que nosotros llamamos el segundo nivel que vendría a ser la parte para explicar un poco de internación y después fue creando en ese proceso y ante la necesidad de los problemas que más nos afectaban a nivel del departamento fue creando servicios de tercer nivel, o sea de nivel más complejo, de alta tecnología como los CTI, CTI de adultos, de niños, que de alguna manera en todo ese trabajo mancomunado entre la red de atención primaria de salud y el segundo y tercer nivel ya no solo para Tacuarembó sino también para la región porque estos servicios de alta complejidad y de alta tecnología que también requieren recursos humanos muy capacitados no se justifican solo para un centro departamental sino que más bien para un área de influencia de la región norte bien como usted decía que hoy abarca un área de influencia de unas 450 mil usuarios tanto del subsector público como del subsector privado Gustavo, me gustaría que vayamos repasando después de que se establece el primer nivel de atención con este acuerdo esta colaboración con el Instituto Alemán empieza una activación social muy fuerte por lo que tengo entendido en Tacuarembó para contribuir a lo que fue la financiación del inicio de la segunda etapa del segundo nivel ¿nos puede contar cómo empezó a darse eso? Sí, bueno eran otros tiempos como les decía en aquellos momentos no abundaban especialmente los recursos y los recursos financieros en la administración pública y lo que se salió a involucrar un poco con ese movimiento a involucrar a la comunidad y se crearon se creó un gran compromiso en trabajo con la intendencia departamental con las fuerzas vivas del departamento con los productores solidarios con empresas locales y se organizaron de alguna manera en ese involucramiento comunitario se organizaron festivales tipo de marantiales de canto de jineteada de manera de recaudar recursos para lo que fue por ejemplo la compra del primer acelerador lineal que se compró para el centro oncológico que fue en aquel momento comprado con los dineros de la comunidad y también la planta física del CTI de niños se construyó con ese tipo de metodología de participación comunitaria en la medida que la comunidad veía los resultados y de alguna manera tenía confianza en este proceso y siempre eso es una particularidad que se vive muy de cerca aquí en el departamento y sobre todo en lo que tiene que ver con la salud me interesa si podemos contar cómo fue en particular uno de los procesos más maravillosos que creo que hay que difundir que fue el desarrollo del proyecto del banco de leche bueno nosotros teníamos la situación en esos comienzos en esas etapas iniciales el departamento contaba con algunos indicadores de los por ejemplo de la mortalidad infantil que andaba cerca de los 23 por mil de los más altos del departamento y bueno y se hizo una gran apuesta y un gran trabajo en todo que es la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses un gran trabajo de muchos colegas que incluso ahora ya no están ya se han jubilado y se logró este entre en ese proyecto de promoción de la lactancia materna como un alimento fundamental para los niños prematuros y los recién nacidos se logró crear el primer banco de leche materna del interior gracias a una tecnología a una empresa local que se dedicaba en ese momento a la pasteurización de leche de vaca que construyó un pasteurizador de leche para leche materna de leche humana y permitió el contar con ese banco de leche disminuir entre otras estrategias junto con el CTI de niños disminuir la mortalidad infantil hasta un 7 por mil en las últimas mediciones que hemos tenido de las más bajas del país e incluso de América Latina esto es una empresa láctea local que decide desarrollar y donar este equipamiento para poder pasteurizar leche humana y desarrollar el banco de leche infantil exactamente es así esto fue incluso este trabajado en conjunto fue trabajado con la facultad de ingeniería de la universidad de la república quien también participó de alguna manera homologando este proyecto y incluso en aquel momento se había hecho el intento de patentar estos bancos de leche de alguna manera para tratar pero después por diferentes razones eso no sucedió pero ha sido un gran impacto lo del banco de leche y hoy como bien decía con el tema de los drones que después más adelante podemos hablar estamos un poco cerrando un círculo de asistencia y complementación entre el primer nivel de atención y el nivel más complejo dentro del hospital entonces a medida que el tiempo va transcurriendo y con el esfuerzo no solamente del estado sino de toda la comunidad local va llegando el CTI de niños va llegando el CTI de adultos el área de neurocirugía el banco de leche y el centro de oncología y de imágenes y cómo llegamos a este nivel ya de lo que se llaman los institutos de medicina altamente especializada porque ustedes ahora están desarrollando ya como una fama de que es como el centro de referencia a nivel nacional sí todo eso ha sido en forma el primer desarrollo de todos esos ítems que usted nombraba lo constituyó el primer CTI de adultos del interior público junto con el hospital de Paysandú posteriormente debido a una necesidad y a una razón geográfica de distancia y ante las situaciones a veces de nacimiento de niños prematuros y con dificultades para los traslados a la capital se decidió instalar un área de estabilización para niños chicos que después se fue convirtiendo en un CTI hoy polivalente que tiene seis camas que recibe niños de todo el norte tanto del subsector público como del subsector privado que se complementa con esa estrategia también que decíamos del banco de leche y viendo un poco las necesidades y los eventos que nos que sufríamos en este departamento surge la necesidad en el 2001 del centro de neurocirugía porque existía una gran inequidad en la asistencia de los pacientes politraumatizados que teníamos la esperanza de que bajara la incidencia un poco de la siniestralidad vial pero igual es un flagelo que hoy nos sigue afectando creo que a nivel país y el cual en aquel momento nosotros se decía que para evacuar un hematoma un sangrado intracraniano traumático tenía que ser dentro de las primeras cuatro horas la ubicación geográfica del hospital de Tacuarembó en el cruce de la ruta 5 y la ruta 26 en un lugar estratégico permitió desarrollar un centro de neurocirugía que al principio se justificaba con cuatro intervenciones quirúrgicas al mes hoy es el centro que más neurointervencionismo hace opera más de 30 neurocirugías en el correr del mes posteriormente eso trajo el desarrollo y la necesidad eventual de métodos diagnósticos de imagen y por lo tanto se creó un centro de imagenología que cuenta con un tomógrafo de alto porte de 16 hileras cuenta con un resonador magnético y últimamente y haciendo referencia a lo que usted decía de los IMAE los institutos de medicina altamente especializada contamos con un angiógrafo de última generación que nos ha permitido tener dos institutos de medicina altamente especializada para tratar las enfermedades también que son bastante frecuentes en nuestro país y las principales causas de muerte tanto la parte de la cardiopatía esquémica como el accidente cerebrovascular que somos el único centro público que hace la trombectomía mecánica en el accidente cerebrovascular y estamos trabajando en la parte de cardiología con una extensión del IMAE del hospital de clínicas de la universidad de la república con un centro que hoy lleva hecha más de 250 cineangiocoronariografías y realmente ha tenido un impacto muy importante de gente que ha llegado a poder hacerse un tratamiento de destaparle de la arteria en momentos que antes no llegaba o no accedía a esa situación Doctor porque estamos hablando de que tanto infartos como derrames intracranianos el tiempo que pasa entre que sucede el accidente y que recibe la atención es crítico entonces el transporte hasta Montevideo era muy dificultoso y ahora ustedes en este centro tienen los recursos tecnológicos y el conocimiento para poder resolver esto al mejor nivel nacional quiero hacer un hincapié sobre un detalle que usted lo dijo un poco al pasar y me da curiosidad hay centros de salud privados que se están apoyando en ustedes ¿eso es correcto? A ver sí el desarrollo del hospital en estos servicios que son sobre todo del tercer nivel y de alta complejidad recibe pacientes tanto del subsector público de todo el norte como también del interior del subsector privado del sector antes conocido como mutual el sector cuando hay la necesidad eventualmente en el set de niños para ponerle un ejemplo por ejemplo algún paciente en Rivera no teniendo la disponibilidad de camas no tiene sentido un traslado de un niño inestable o grave hasta el sur del país pudiendo resolverlo en la cercanía y con un menor tiempo un menor lapso de tiempo para evitar las secuelas y para tratar de darle la mejor oportunidad de recuperarse doctor ustedes en particular en Tacuarembó ¿tienen más presupuesto que otros hospitales públicos del interior del Uruguay? bueno eso ha sido un gran motivo en realidad los presupuestos los créditos que manejamos nosotros a nivel de ACE son históricos a nosotros los presupuestos como en todo ACE ¿verdad? todas las unidades ejecutoras pero para comparar con algo de la región somos los hospitales que contamos con uno de los presupuestos capaz que el tercero más bajo de los hospitales del norte del país escucharon bien eso o sea estamos ante un caso de notoria excelencia en un montón de frentes apoyando además que logra apuntalar servicios de calidad de la salud privada y el presupuesto que recibe no tiene un empuje extra lo logra con lo que reciben los demás o sea estamos ante un caso de una gestión que evidentemente está muy eficientes procesando distinto las cosas y no es por hablar mal de otros pero evidentemente se están logrando cosas aquí que son extremadamente significativas ¿qué porcentaje sigue siendo apoyo de la sociedad de Tacuarembó en estos logros que estamos viendo? porque notoriamente hubo una activación social apareció un aporte extra que invitamos a que todas las comunidades del país hagan que además es muy lindo porque pareciera que cuando si tú aportas es como que más te duele pero es como una bola de nieve por ejemplo ¿no pasa que ahora cuando ustedes salen a una actividad de recaudación todo el mundo se quiere sumar porque ve que los resultados están a la vista? sí un poco eso ha tenido también su evolución en el tiempo como yo les comentaba anteriormente era una época de hace unos 20 años atrás que la asignación de recursos en general era bastante escasa eso ha tenido por suerte un dinamismo ha cambiado con el tiempo y ha habido un mayor aporte en cuanto a los aportes de nivel central entonces lo hemos visto como una necesidad de que lo que fue en su momento necesario para iniciar un proceso consideramos que una vez que el Estado de alguna manera a través de sus obligaciones se hace cargo de los proyectos no es necesario salir a convocar a solicitarle a la gente el esfuerzo que muchas veces era gente extremadamente humilde que colaboraba con lo que podía así fue la historia de la primera acelerador lineal que fue un gran desarrollo en la oncología porque permitió el tratamiento de la radioterapia de pacientes que no accedían a ese tratamiento porque había poco lugar a veces en los centros de Montevideo y muchas veces por un tema extremadamente cultural en una situación difícil como es la enfermedad oncológica salir al sur a un lugar donde mucha gente no había viajado nunca y muchas veces el paciente desistía de hacerse los tratamientos por no contar eso ha logrado que el centro oncológico le dé asistencia y tratamiento en radioterapia a pacientes que vienen de Rivera que vienen de Cerro Largo que vienen de Artigas que vienen de todo el norte y que tienen un lugar porque tenemos consideramos también que la enfermedad no es solo el paciente sino que también es la familia y tienen un lugar donde quedarse porque los tratamientos de radioterapia como ustedes saben son muy breves el tratamiento en sí mismo pero debe hacerse de lunes a viernes y a veces la gente que no reside en el departamento tenemos un convenio con una casa en la cual los pacientes se pueden quedar pernoctar tienen un lugar digno donde tienen su alimento están acompañados con su familia y son trasladados todos los días a ese tratamiento al hospital y los fines de semana vuelven a su departamento de origen y una pregunta otras instituciones que estén viendo el éxito que ustedes están teniendo ¿cuál sería como la recomendación para poder seguir estos pasos y poder multiplicar este caso en el resto del país? o sea según usted ¿cuál sería el motivo de este éxito y qué pudiesen hacer otras instituciones para también lograrlo? Bueno es una pregunta muy interesante porque en realidad nosotros no creemos que en realidad haya una receta mágica como para que uno la pueda copiar cada centro cada departamento cada localidad tiene su propia idiosincrasia tiene su propia la propia comunidad su forma de ver las cosas lo que nosotros podemos comentar y transmitir es que es un proceso que lleva mucho tiempo que no es no se construye de la noche a la mañana que se trabaja con un equipo con un convencimiento claro de que es posible en un hospital público hacer servicios de calidad porque eso es otra cosa hemos trabajado mucho con la certificación de calidad y es realmente un gran esfuerzo pero vale la pena hacer este esfuerzo porque redunda en un resultado positivo para la gente del departamento y sin duda para la gente de la región también doctor doctor ustedes a nivel de remuneración del personal ustedes pueden pagarle más a su personal que otras reparticiones u otros lugares de la salud uruguaya no ese tema eso es a nivel central la presupuestación y los salarios son todos a nivel de ACE el mismo tienen las mismas características para todas las unidades ejecutoras nosotros somos una unidad ejecutora de como les decía hoy temprano de la administración de los servicios de salud del estado y bueno no hay una diferencia en ese aspecto lo que hay acá si es un gran compromiso y yo lo quiero resaltar porque el compromiso no es solo de los que estamos parcialmente o temporalmente a cargo de la dirección o de la subdirección sino que es de todo el personal de todos los funcionarios de todos los auxiliares de servicio la gente de mantenimiento hay un equipo muy importante como les dije este es un hospital del año 1927 el cual se ha tenido que ir adecuando a la tecnología moderna y a veces con obras en las cuales la infraestructura prevista originalmente nunca pudo haber considerado y hay un enorme esfuerzo de funcionarios por mantener permanentemente el hospital en condiciones dignas para estar acorde con esa asistencia para los usuarios a veces que menos tienen ¿verdad? ¿sabes que cuando hablábamos con el chico con el ingeniero de los drones él nos dijo mira el compromiso es brutal vos pedís algo y siempre hace más de lo que pediste el compromiso es la palabra clave hace la diferencia y suena como que también hay como un nivel de agradecimiento y de reconocimiento porque también desde la cúpula digamos reconocen que cada uno de los trabajadores hace su parte y que son una pieza fundamental Ustedes tienen funcionarios que han venido a trabajar de otros países han elegido ir a trabajar con ustedes ¿es así eso? Sí eso es un fenómeno que se ha dado sobre todo ahora en el tema del centro oncológico que estamos incorporando un nuevo acelerador lineal ahora de última generación que a la brevedad va a estar operativo y se han venido físicas que son de nacionalidad argentina a trabajar a resignir en el departamento y es un fenómeno muy interesante como la tecnología la tecnología de punta trae y hace que la gente se acerque a trabajar con nosotros porque lo que se estimula acá es tratar de generar las mejores condiciones de trabajo para los profesionales de trabajar seguros de trabajar tranquilos y apostar al desarrollo personal este es un hospital que también tampoco tiene ningún servicio tercerizado este hospital todas las tareas se hacen con los funcionarios públicos desde la cocina traslados limpieza seguridad todo es hecho por funcionarios del estado que es como que se supone debieran de funcionar en general las cosas ahora pregunto doctor cuando ustedes ustedes miran el informativo a la noche igual que lo miramos todos en Tacuarembó y me imagino que son plenamente conscientes de las cosas y las noticias y las digamos eventualidades que van surgiendo en el tema de la salud en otras partes del país que sienten cuando ven este que las cosas se hacen tan pero tan distinto a veces en otros lugares bueno en realidad creo que a nosotros no a ver puede ser una opinión un poco personal pero como le decía hoy no hay una receta y a ver nosotros también tenemos los mismos problemas que tienen todos los hospitales públicos en lo cotidiano este lo que hemos podido desarrollar es desarrollar algo diferente porque ha habido aquí un desarrollo que ha sido sostenido en el tiempo que se ha visto como una política de Estado en la salud independientemente de los cambios de gobierno si bien cada uno puede tener su bandera o su corazón de su partido político acá lo que todos comulgamos en el trabajo es que tenemos que defender y ser mejores en lo que hacemos todos los días para optimizar el uso de los recursos que son de la gente porque esto esto se financia con los recursos de todos y entonces en eso tenemos que ser muy cuidadosos muy eficientes y bueno las realidades de otros lados de repente responden a otras situaciones como yo le decía que son difíciles de conocer y a veces cada situación hacer un juicio sobre algo eso es algo capaz que un poco aventurado y creo que no no nos corresponde a nosotros emitir esa opinión bueno le queremos agradecer muchísimo el contacto nos parece es importante difundir esto dar a conocer lo que se logra lo que sale bien lo que sale bien con los recursos que hay cuando el compromiso se suma a una activación social es muy emocionante así que muchas gracias por este ratito junto a los hijos de punta doctor disculpe un minutito porque perdí el audio de la última parte no te pude escuchar no hay problema no hay problema le agradecía mucho el contacto le decía que es muy emocionante para nosotros escuchar lo que se puede lograr con los dineros públicos bien gestionados cuando además se junta el compromiso del equipo de trabajo el compromiso pleno del equipo de trabajo y sin duda la activación de la comunidad que ha hecho la diferencia y que qué bueno sería que se active en distintas regiones del país para que se empiece a poner en marcha esa bola de nieve positiva que usted nos ayudó a ver que es posible muchas gracias por la nota no por favor bueno el agradecido soy yo porque realmente a todo nivel siempre la prensa y el periodismo ha estado un poco para ayudarnos a difundir un poquito esta realidad que sobre todo le sirve a la gente que a veces viene buscando alguna solución en sus problemas de salud y sabe que puede encontrar un lugar fraterno o un lugar cálido donde tratar de darle solución a esos problemas así que el agradecido soy yo y estaremos como siempre a la orden Gustavo Pereira subdirector del hospital regional de Tacuarembó ha pasado por la mesa de hijos de punta ya venimos con más